Muy buenos días hermanos, este día corresponde a la cancelación de unirse de Blanca Estudio. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía del Segundo Dómico del Tiempo Romano. ¡Oh, sí, Señor! Bueno, que más de fuerza, que más de gracia, mi corazón cambiaría. ¡Tambú por la soledad, pues tú estarías conmigo! Me llamaste a ti, oh, sí, Señor, y te dije que sí, oh, sí, Señor, y volviera a nacer, oh, sí, Señor, me diga que sí, oh, sí, Señor. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y el amor del Espíritu Santo, es que, conciente de que estamos ante la presencia de Dios, Dios que nos llama a la vida, nos ha llamado a la vida, Dios que nos recomienda una misión específica en este mundo, nos quiere hoy brindar una vez más su amistad, su amor y su misericordia. Se quiere fortalecer para que cumplamos lo más probablemente en nuestros compromisos personales. Dios nos valora, Dios nos toma en cuenta, para Dios somos muy importantes. Desde esta perspectiva que es vocacional, es el tema central de este segundo domingo ordinario, compartimos con la familia cristiana, como iglesia, este encuentro con el Señor. Permítanme presentar las reflexiones para esta santa visita. Tenemos también acá, la presencia de la candidata, la alcaldesa de esta comunidad, Lorena Romero, dándole gracias a Dios por su candidatura, y también la presencia del candidato al ministro del Departamento de San Miguel, el primero Max Campos. Bendiciones por el ministro del Departamento de San Miguel, el primero Max Campos. Bendiciones por concernar, bendiciones por ese mando, bendiciones por su Arts y стро código 1. Bendiciones por esto estadio y por su Dawson. A los santos, a los santos, a los que les amamos, y que sea por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, en la misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados, y nos lleven a la vida y a la vida. Amén. Señor, te empiega, te empiega de un sol. 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 Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernan los cielos y la tierra, que suple paternamente las únicas del pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurra en su paz. Por nuestro Señor Jesucristo el Hijo, que siendo Dios, vive en realidad contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los ciclos de los cielos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 el Cordero de Dios que le da. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué gustan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, maestro? Él les dijo, venga y lo harán. Ellos fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo, hemos encontrado a Mesías, que quiere decir el orgullo. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, que faz, que significa Pedro, es decir, roca, palabra del Señor. Gloria, el Señor. En esta economía, que es parte importante, importante, de la litúdica eucarística, nos vamos a reponer tres objetivos. basada, por supuesto, en los textos bíblicos, que acabamos de escuchar. Primero, responder a la pregunta, ¿qué es? ¿o qué significa? Vocación. Palabra, muy usada, en el lenguaje de la iglesia, en los documentos de la iglesia, y por algo está ahí, ¿qué significa? vocación, tener una vocación, realizar nuestra vocación. Segundo, ¿cuáles son los elementos esenciales, de una vocación? ¿qué supone? Revisar, vivir, una vocación. Tercero, vamos a diseñar un proceso vocacional, por etapas. Toda vocación se desarrolla, en un proceso, por medio de etapas en la vida, y en esos momentos específicos, una vocación. Y finalmente, vamos a contemplar, dos modelos de vocación, dos casos, dos personas, que cumplieron, su vida vocacional, a Dios. Respondamos, a la pregunta, ¿qué es una vocación? ¿qué es vocación? por parte de Dios, es, el designio, el proyecto que Él tiene, sobre la vida, de una persona, de un ser humano, el plan que Dios tiene. Dios tiene, para cada persona, cualquiera que sea, su condición, social, su raza, su color, su cultura, hay un designio de Dios, para esa persona. Esa persona, no viene a este mundo, por casualidad. Vocación sería, pues, responder a ese designio de Dios, a ese plan de Dios, descubrir, esa voluntad de Dios, que es muy importante. Desde el punto de vista humano, es la oportunidad, podemos decir, la hermosa oportunidad, que Dios nos brinda, para realizarnos, como personas. Guardando los mandamientos, a Dios, en su pueblo, con el libro, nos ha sido, que nos preocuparon, la construcción de esta persona, y la María, la María, es la fuerza, y la verdad, que todos, es el tiempo de la vida. La comunidad, y ya recibimos alegría, en nombre de ella, que se mandó, con la señal de la cruz, y su nombre de los padres, y todos, también, te marcará, con la señal, y el truco de su padre. Gracias. 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 y sea dentro de un altar de Cristo en nuestro Señor. Que sea vuestra la gracia de Cristo, que Dios sirve en salón de nuestra oración, que nos acompañe en el mundo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en mis reinas, todos los sentidos de Dios en nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.